La líbido tiene su origen en el cerebro y son las mismas sustancias químicas en las que la activan en los hombres y en las mujeres. En los hombres esas sustancias van a los testículos y allí contribuyen a que los espermatozoides se desarrollen sanos y a que se libere testosterona, las manchas rosas de la imagen, fundamental en la líbido masculina. En las mujeres estas sustancias actúan en los ovarios para producir estrógenos y progesterona, fundamentales en el ciclo menstrual, y también testosterona, que favorece la líbido femenina al igual que la masculina. Cuando llevamos una vida estresante, el cerebro libera una serie de sustancias químicas que activan la hormona del estrés, el cortisol, en la glándula suprarrenal. La respuesta del cuerpo al estrés puede interferir con la producción de hormonas sexuales y se piensa que reduce la fertilidad y la líbido en los hombres y en las mujeres.